La idea surge en Alemania después de que yo viviese allí durante muchos años y me encantase el tema de las cervezas artesanas. Yo nunca había bebido cerveza antes porque la verdad es que no me gustaba, pero cuando llegué a Alemania y empecé a visitar las diferentes micro cervecerías y a probar este jugo tan delicioso me volví cervecera total y absoluta. Y bueno, ya después de tantos años en Berlín me entró la morriña de regresar a la isla y empezamos a pensar qué podríamos hacer aquí. Mi marido alemán, ingeniero, además en un tema que desgraciadamente aquí vamos un poquito atrás porque él lleva proyectos demasiado ecológicos, entonces pensábamos qué podemos hacer en Tenerife. Y en una de estas él estaba haciendo los planos precisamente para una micro cervecería en Berlín. Él es ingeniero, su punto fuerte son las aguas y dice, ¿contra la cerveza qué? ¿Agua? Pues nada, se hizo un máster en ingeniería cervecera, estuvo un año y vio que se le daba fantásticamente bien y dicho y hecho cogimos las maletas y abrimos tacoas. Bueno, yo creo que hay una cosa que ahora mismo es lo que un poco marca la diferencia y es que este local culturiza muchísimo, solamente mirando alrededor en el local tú te das cuenta que estamos continuamente culturizando, ¿no? La cerveza artesana es un mundo que se está empezando a conocer ahora mismo pero bueno, todavía estamos a un nivel muy bajito aquí en Canarias. Entonces en culturizar está la cosa, todos estos eventos, donde quiera que mire, tú miras una pizarra y te das cuenta que ya puedes elegir una cerveza y te hablan de los hibos, ¿qué son esos de los hibos? Pues el amargor final. Ahora resulta que ya no solamente es pensar en el alcohol que tiene o en sitama, sino ahora la pides por amargor. O sea, todas esas cosas que son detalles pequeños, pero culturizan a la gente, ¿no? Se trata un poquito de culturizar y tacoa lo tiene bien claro y es una labor continua, ¿no? Hay muchas ideas, tacoa encierra mucho, por supuesto, todo en torno al mundo de la cerveza artesana. Yo quiero que la gente sea consciente, primero, no solo de lo buena que es, sino de lo sana que es la cerveza artesana, la cantidad de propiedades y de vitaminas que tiene, del abanico tan enorme que fíjense que es incluso más amplio que el del vino. O sea, todo lo que se puede hacer. Les puedo decir que ahora mismo tengo enchufada una blanche, es una cerveza que hemos hecho belga, tipo belga de trigo, con cáscara de naranja amarga y semillas de cilantro. O sea, aquí se puede hacer lo que quieras y está deliciosa. Quiero que todos estos cerveceros artesanos canarios que han ido surgiendo, sobre todo en este último año, que de verdad ya me siento acompañada, ya no estamos solos ante el peligro, pues tengan la posibilidad de venir a Tacoa y en nuestra tienda Brew Shop expongan sus productos y puedan venderlos y puedan dar a conocer que este movimiento artesano no solo se vende en Barcelona, que desde luego ha sido una explosión enorme, de hecho hemos estado ahora allí en el Barcelona Vía Festival y es alucinante la cantidad de cerveza y de cerveceros que hay, sino que aquí en Canarias también, aquí en Canarias somos una comunidad que consumimos muchísima cerveza, el clima además acompaña y que mejor que sea una de estas de las buenas, ya está, lo digo así a bocajarro además. Bueno, en realidad, si te refieres a cuánto equipo, a cuánto empezar y demás, está bastante accesible. Una persona con poco menos de 90 euros puede quedarse haciendo cerveza una tarde en su casa, con ese método de iniciación, por ejemplo, que te comentaba antes. Otra manera de meterse en el mundillo, pues son, que es un poquito inevitable también, porque uno piensa que solo puede ser elaborador, pero no, hay que saber de cerveza, ¿no? Todo va paralelo, ¿no? Y son las catas, las catas son importantísimas, aprendes muchísimo de cerveza. Una cata puede estar en un precio de, por 20 euros, catar casi 10 cervezas con sus 10 maridajes. Un tallercito de iniciación sale 6 euros, o sea, yo creo que puede ser una cosa bastante accesible. La gastronomía acompaña muy mucho a la cerveza, nos movemos en la misma línea. Significa que todo lo que ustedes coman aquí está hecho en casa. Yo no me muevo en productos preparados porque no me gustan para nada. Tenemos muy buena reputación por la buena mesa, por el buen servicio. Está claro que lo que impera es la gastronomía alemana. Hay mucho para picar, pues porque acompaña la cerveza. Pero el punto fuerte, platos típicos del país teutón, como, pues no lo sé, yo creo que debe tener más de 10 tipos diferentes de salchichas alemanas, los codillos, las chuletas ahumadas, el fricadel, que son tortas de carne, papas salteadas, ensaladas de papas alemanas. Me muevo mucho en el tema alemán. Si bien yo ya pongo el toque mío, yo soy muy ensaladera, entonces, pues tengo un abanico de ensaladas que quita el hipo. Ya está, sin ningún tipo de recato lo suelto. Bien, mucho picoteo, sobre todo, ¿no? Y mucho para picar y yo veo que gusta porque es el tema de compartir, o sea, pedimos a lo mejor, se sientan cuatro personas y se piden cuatro o cinco platos y todo el mundo prueba de todo. Y esto es un movimiento que la verdad se está llevando mucho, ¿no? No el tipo tradicional de que también es posible, pues porque aquí hay mucha parrilla, muchas carnes a la parrilla, también tenemos pescados, calamares, claro, acompañan a las cervezas, son cosas muy ricas, pero se estila mucho el compartir, ¿no? Pedimos y compartimos todo y así vamos probando varias cosas. Bueno, pues esta tienda lo que vende es básicamente malta, lúpulo, levadura, una carta de maltas bastante amplia, tenemos casi trece maltas diferentes, o sea, cualquier persona que esté empezando o elaborando ya va a poder venir con una receta aquí o buscamos una receta sobre la marcha y le damos una recetita y se lleva a su casa pues casi todos los ingredientes que le hace falta. Se lleva desde los cacharrejos que podemos estar viendo aquí hasta lo que digo, los ingredientes, ¿no? Básicamente lo que vendemos son esos ingredientes y equipos para la elaboración, aparte de pues un previo asesoramiento también, ¿no? Siempre estamos ahí un poquito para ayudar en el comienzo, ¿no? Esa empujoncita al principio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues voy a alardear un poco. Somos la segunda micro cervecería más antigua de España. Vamos detrás de Naturvía de Madrid. Creo que es un concepto que ha gustado, ha gustado y sigue gustando muchísimo. Este es un local además muy agradable, tiene un aspecto muy rústico, además inspirado en las micro cervecerías alemanas. Tenemos dos terrazas maravillosas donde quieren, si quieren comer fuera o salir a tomar un café y fumarse un cigarro fuera, pues tienen dos opciones, a falta de una, un cuarto de recreo para los más pequeños. Nuestros aseos están adaptados a personas con discapacidad. En fin, yo creo que yo oigo a los clientes y ellos me dicen, Dios mío, qué bien se está aquí, qué ambiente tan agradable, qué, no sé, un ambiente relajado, distendido, muy cervecero, sobra decirlo. Familias con niños, gente joven, mayores, da lo mismo, porque todo tiene cabida, ¿no? Entonces, creo que merece la pena, aunque solo sea por verlo. Bueno, pues yo simplemente les animo a que si no conocen este mundo de la cerveza artesanal, no tiene absolutamente nada que ver con lo que probablemente conocemos hasta aquí, en las islas como cerveza. El mundo artesanal es otra cosa, ni siquiera sería justo compararlo, ¿no? Nosotros aquí tenemos unas cervezas que, o sea, tenemos el paladar acostumbrado a una cerveza que no tiene nada que ver con las cervezas artesanas. Cervezas artesanas son unas cervezas que vas a encontrar siempre una cerveza artesana para cualquier gusto. No se trata, no sigue una línea, no es para nada lineal. Entonces, invito a todo el mundo a que conozca todo eso. Siempre vas a encontrar una cerveza artesana que te guste, que te guste a ti, que te guste el que viene contigo, siempre. Invito a todo el mundo a que conozca el mundo artesanal que es súper amplio y, como decía antes, te atrapa, ¿no? Te atrapa porque esto es algo precioso, ¿no?